Como representante del Consejo Ante la Bontanía Cantonal, pues digamos que vemos muy viable el tema de participación ciudadana y de la coordinación que pueda dar entre institución o municipalidad con la comunidad. Entonces, ahorita está la compañera Greta, que es una promotora social de la Unidad TEN, en coordinación con ella. Podrían valorarse todos estos temas específicos, digamos, de lo que ustedes pueden aportar y qué podría la municipalidad aportar para que pueda resolverse o hacerse algún tipo de proyecto en la comunidad de Nuzal, ¿verdad?, donde lo tengan pensado ustedes. Pero sí, bueno, aprovechando, nuevamente reitero el agradecimiento, no sabíamos efectivamente cómo iba a estar el proceso de la reunión o de las consultas que tuvieses respecto al reglamento, pero para retomar este punto, ahorita estamos tres miembros de la Comisión de Planes Reguladores, que es mi persona, Marvin, que es regidor también, y el ingeniero Josué. Entonces, el ingeniero Josué, como coordinador de la Comisión, va a presentarles a ustedes lo que él trae, ¿verdad?, sobre el proyecto de reglamento, y así ustedes realizan las consultas necesarias y de lo que tengan, ¿verdad?, o sus observaciones al respecto, ¿verdad? Entonces, no sé si algún otro quiere realizar otra consulta, aprovechando que está el alcalde municipal para evasco alguna duda que pierda. Gracias. Doña Greta, tal vez para entrar directamente, antes de que se haga la presentación, ¿todo está para cabo, soy? Es que estamos buscando una presentación. No, para el frate de Italia, por respecto a la consulta de los adoquines, la posibilidad de hacer un proyecto con la medicina de la comunidad. Buenas tardes a todos y a todas. En respuesta a su solicitud, como decía la ingeniera, efectivamente nosotros cuando tenemos una junta vial, es presidida por el señor alcalde, yo soy la promotora social, y todo este tipo de proyectos lo pueden coordinar con ICO Premium, y podemos ir analizando, después podemos presentar un proyecto ante la junta, y después se somete a análisis. Entonces, podemos ir trabajando en eso. Una consulta, ¿hay alguna intención en mejorar las carreteras municipales de esta zona antes de la temporada entrante? ¿Hay algún proyecto de eso, o vamos a seguir otros años con este mismo asesoridad diario? Bueno, si lo que son las rutas que están codificadas y registradas, tienen presupuesto para este año, el día de ayer nosotros, el área de promoción social hizo una convocatoria, creo que lamentablemente no vino la población que está hoy, ayer yo les hablé sobre el presupuesto ordinario del 2019, hay varias partidas para lo que es guiones, hablé de todo el distrito de Nozara, y específicamente lo que es guiones, sí hay varias partiditas, pero para las zonas rutas que son debidamente registradas y codificadas. Esto no quiere decir que la comunidad no se pueda organizar y podamos ver posibles intervenciones, ¿verdad?, y en conjunto con la municipalidad. Entonces, sería bueno, y aprovechando la convocatoria de hoy, ojalá que al final de la reunión podamos sacar lo que es un comité de caminos, porque a nosotros como municipalidad sí nos interesa tener ese contacto directo con la comunidad para establecer ese tipo de alianza, ¿verdad? Entonces, puede ser otro tema que vayamos tratando, ¿verdad? Yo tengo una otra pregunta, de las comunidades de Nicoya, de los distritos, ¿cuál es el que está teniendo mayor crecimiento turístico en ese momento? En ese tema turístico te quedo un poquito teniendo porque no es mi área, ¿verdad? Los míos son los que son caminos, yo soy la promotora, entonces, más que todo, tengo ese enlace directo con las comunidades, pero se puede hacer un previo análisis y con mucho gusto se le puede ayudar. ¿Estás viendo eso? ¿Pueden enfocar un poco más atención en esas zonas para mejorar el viaje de turistas? ¿O la sensibilidad? Totalmente de acuerdo. De hecho, que digamos, nosotros como gobierno local, nuestra prioridad es que el turismo, obviamente, tenga una buena imagen, pero también depende de mucho de la organización comunal, ¿verdad? Ustedes, como gente local de la zona, tienen que empoderarse y todas sus necesidades tienen que ir mejorándolas. Entonces, por eso es que, conjunto con la alcaldía, la Junta Vial, el Consejo Municipal, hemos venido trabajando en un tipo de plan por decirlo así, para acercarnos más a las comunidades. El día de ayer yo vine con la Secretaría del Consejo Municipal, que creo que fue un apoyo bastante, porque, bueno, la Asociación de las Esperanzas se le bajaron varias dudas que tenían, no llegó a la población que está hoy, me hubiera gustado, ¿verdad? Pero creo que si el señor alcalde me da permiso de una vez podamos conformar lo que es el Comité de Caminos, de guiones centro, ¿verdad? Usted mencionó a las veces que hay caminos que son registrados y otros no, entonces, en ese de guiones y pelada, ¿tenemos qué porcentajes de caminos registrados o cómo es la situación? Bueno, ese dato no se lo puedo dar ahorita porque nosotros tenemos una base de datos, ¿verdad? Yo no le puedo dar esa duda porque no lo conozco bien, pero sí lo que es acá en guiones, sí tenemos varias rutas que no están ni inventariales ni codificadas, porque eso es un proceso que hay que realizar ante la Municipalidad. Por eso yo les digo a ustedes que lo importante que veas es que hay un Comité de Caminos y tenga ese enlace directo con la Unidad Técnica, con la Municipalidad, con todavía el Consejo Municipal, ¿verdad? Son situaciones que se pueden ir mejorando e ir viendo conforme vamos avanzando. Una pregunta, ¿qué es la comunidad de Nosara? Nosara siempre. Nosara todo, perdón. ¿Por qué solo los de aquí, después ya en Comunicano, los caminos no están registrados y los caminos muy malos en Nosara? O sea, ¿hay familias y pueden caminar cuatro kilómetros para el bus que no puede estar el bus en este momento? Y usted como representante en este punto, gente no tiene reconocimiento de ese tema. Bueno, a ver, digamos, la problemática de caminos no solamente se da en Nosara. Nosotros vemos todo lo que es un cantón, no solamente Nosara tiene necesidades. Que bueno, es cierto, que hay un auge más grande en lo que es el polo del turismo, la economía, bueno, hay que ir trabajándolo. Por eso les digo que tenemos que ir conformando lo que es un comité de caminos y tener ese acercamiento con el gobierno local porque la comunidad aporta a la municipalidad, ¿verdad? Pero es un trabajo en equipo. Esas necesidades que usted me dice, que los niños tienen que caminar, podemos ir manejándolo. Le hagan una solicitud, me la pueden pasar a mí para ver por qué hay que priorizar. Son niños, ¿verdad? que tienen que caminar a la escuela y todo lo demás y podemos ir viéndolo poco a poco. Con mucho gusto le podemos ayudar. Antes de empezar, ¿podría decirme, podría decirme, antes de empezar, el muchacho que hablaba antes de mí? Es que de Santa Teresita, del colegio, no es el bus, porque camina, está demasiado mal. Entonces, tenemos un presidente, hubo un, no sé qué, el regidor municipal, es una, posítico, no llega a Osa, ya está, no alía la municipalidad. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Con respecto a la pregunta, ¿qué es el caballero del tema turístico? En realidad, no Sara, pues sí, realmente no Sara, es casi que, de los distritos sería más fuerte a nivel turístico. Pero pasa algo muy importante. Usted acaba de tocar un tema muy importante, el tema de las asociaciones de desarrollo. Ustedes tienen una representación aparte de la asociación, tienen un síndico o un regidor que los representan del consejo. Por ejemplo, hoy tienen dos representantes del consejo que ellos no han escuchado ninguna de estas peticiones o molestias en una sesión del consejo. ¿Qué pasa? Es el problema que nosotros estamos teniendo. Yo, por ejemplo, trabajé aproximadamente cuatro años en el evento Jax. Tengo más de diez años de estar entrando a la sala después de que entré a la municipalidad y la verdad es que los caminos sí son una problemática. Pero no son una problemática de la municipalidad, es una problemática general. O sea, es una problemática general. ¿Qué ocupamos? Que, por ejemplo, en el caso de la compañera Leter, tratemos de conformar estas comisiones para ver si podemos hacer llegar presupuesto al consejo municipal y que ellos desciendan la mano. ¿Quién es el síndico? ¿El síndico quién es? Creo que es Marco Pablo, el presidente de la Asociación de Desarrollo, si no me equivoco. Gracias. Bueno, de la nota de mi vecino allí, que donde hay arenales y estos áreas que par un poco encima de este pregúnto, lo que muchos de nosotros que vivimos en arenales, en el redondo y todo eso, en el colegio y todo, esos calles tienen atención de más. Ellos, las máquinas pesadas vienen una vez cada año, pero pasan un millón y todas las otras partes 50 veces cada semana. No, en serio, pero están, ¿cómo lo explico? Están haciendo la calle 20 veces en un año, no es una broma y no quiero ofender a nadie, pero en serio, tienen buenos calles de sangre para la cueva. y todas esas calles están estables, está bien, puede ser una vez, gastar plata una vez, no tiene que regresar cada 10 días, pero donde vivimos en el pueblo, donde no tenemos ese montón de plata para hacer la calle de guiones, no, es que en esas áreas nadie presta atención. Esas áreas todos ganan de la gente que vive en la calle más mala. Los chicos viven en la calle que no tiene atención de nadie, pero todos ganan de esa gente que tiene que ir a trabajar cada día para la gente que tiene cada día es mejor. Lo que él está diciendo, creo, es que por qué no presta más atención al pueblo y también si quiere hacer una calle de garza para delicias, está bien, hágalo una vez. Puede hacerlo de calidad, está bien para 6 meses, regresa a hacerlo. Pero lo que pensamos es que muchos se están preguntando que por qué no lo hacen una vez, una vez gastan menos plata porque no tiene que hacerlo cada 30 días. También nosotros en el pueblo tenemos calles demasiado malas. Mis vecinos no tienen la plata para reparaciones de sus carros, sus motos, sus bicis cada semana. Están ganando 1,200 por hora. No tienen la plata para marchar, para cosas, pero tienen que reparar sus carros, sus motos y todo para las calles más malas. Por eso estamos preguntando por qué no prestamos atención una vez cada tres meses para hacerlo bien. ¿Me entienden? Pienso que es un poco obvio, pero si no me entienden puedo explicar. Es algo de mi esposa Kike, Efraza y Nozara, Hernández es toda mi familia, Arieta. Es prima mía segunda de ella. Pero es prima de Yorena y Arieta Osorio. Pero somos familia, esta es mi familia en Hernández. Pero no puedo ver nada, solamente cada tres semanas la máquina pesada viene con más piedra, una lluvia, Sara. Hágalo una vez con calidad en todos los lados de Sándula para Nozara. Estamos listos, todos aprovechan. Extranjeros, puede correr en la calle. Está bien, bueno, disculpen. pero me entiendo lo que me hagan más gracias por eso. Tal vez en este tema de caminos tengo, por eso me traje el manetín hoy. pedí que me certificaran y me dieran constancias porque en materia presupuestaria, es decir, la plata que va a dar el próximo año para Cáez y Caminos, pedí que me certificaran en el Consejo Municipal y en la Unidad Técnica de Gestión Vial que me dijeran cuántos documentos presupuestarios había presentado el Consejo de Distrito de Nozara, el Síndico Municipal de Nozara y la Asociación de Desarrollo de las Comunidades. Por ejemplo, en la Comunidad de la Esperanza coordinamos con un puente que primero se invierte en 30 después se invierte en 35 millones más para hacer el puente en el sector de la esperanza y en cuanto a esas constancias lo que indican las constancias que ahí las tengo con mucho gusto las fotocopio y se las dejo aquí es que para el ejercicio presupuestario del año 2020 habiendo tiempo hasta la primera semana del mes de julio tanto el Consejo Municipal el Consejo de Distrito de Nozara que preside el Síndico no presentó ni una solicitud para calles y caminos dentro del Distrito Sexto de Nozara no presentó un solo documento diciendo antes estoy diciendo lo que dice la ley la ley dice la primera semana de julio anteriormente artículo 94 de la ley 7794 y sus reformas hoy día 7794 y sus reformas artículo 103 porque varió sustancialmente en las reformas que tiene la ley y no se presentó un solo escrito en la primera semana del mes de julio para pedir la intervención de las calles y caminos que están debidamente inventariadas y aquí tenemos un problema del año 74 cuando se desarrolló el proyecto americano y lo que complementa el proyecto americano que se constituye un polo de desarrollo dentro del distrito no Sara cuando ese proyecto se dio no se entregaron las calles a la municipalidad no se hizo con rigurosidad técnica y administrativa que corresponde a ese tema de entrega de calles y caminos para que se hubieran incorporado dentro de las calles y caminos inventariadas por el gobierno municipal de tal forma que le pudiéramos incorporar recursos no se pueden incorporar recursos públicos en calles que no están inventariadas que no están entregadas al gobierno municipal y eso fue lo que pasó fundamentalmente cuando uno entra aquí quiere pedir un helicóptero no quiere llegar en el carro de uno porque es sumamente complicado pero eso fue lo que pasó y durante este tiempo para acá que hemos venido avanzando pero muy lentamente se requiere de una verdadera organización comunitaria el milagro de estos tiempos nos dice Toffler por cierto es el ciudadano no el político porque aunque los políticos vengamos aquí no todos son políticos los que están aquí por cierto hay una gente que son profesionales y técnicos en su materia pero lo que nos corresponde hablar sobre este tema es muy claro este año los recursos de Nusara no fueron solicitados por el consejo municipal de distrito como lo dice la ley ni por el síndico municipal como lo dice la ley y los documentos que tengo aquí con mucho gusto los fotocopiamos porque es que no se vale después que venga alguien por estar metido en la jerga electoral próxima y digan es culpa de aquellos que vinieron un día y los engañaron a ustedes no por eso vinimos acá sin ningún temor a hablar con ustedes ustedes tienen la razón yo cuando veníamos entrando para acá le dije a a Mariano que venía manejando el carro haceme un favor contratame un helicóptero porque no solamente llevo muy rápido sino que no lastimamos los carros y tienen ustedes la razón pero para incorporar por eso se elige gente no solamente se elige un alcalde no solamente se eligen regidores se eligen otros funcionarios que tienen que ver con el que hacer por ejemplo en el distrito hay siete síndicos en la municipalidad de Nicoya uno por cada distrito y además tenemos un suplente de ese síndico uno por cada distrito también es decir que tenemos un síndico propietario un síndico suplente en Nozara y además de eso tenemos un consejo de distrito que eligen ustedes en las elecciones municipales entonces aclaro esto y el que quiera copia de esto con muchísimo gusto en el en el consejo municipal en la unidad técnica ni en la alcaldía fue presentado documento alguno para la intervención de los caminos los recursos que incorporamos ahí fue por iniciativa de la unidad técnica con el aval de quienes son miembros de la junta cantonal junta vial cantonal y en ese caso aquí está doña Karen que representa el consejo municipal y yo que represento a la alcaldía en esa votación aprobando recursos para algunos caminos por iniciativa nuestra pero no por iniciativa de quienes representan en Osara ante el gobierno municipal buenas Marcos si mi nombre es Juan Manuel Alvarado soy un vecino de Osara siendo un merediano que amo este lugar pero yo quiero que me diga una copia de eso claro pero donde no hay caminos inscritos no se deberían cobrar impuestos al tener estos caminos tan malos no debería la municipalidad como no los tiene inscritos no debería de pagar impuestos pero pero cobran impuestos y no arruinan las calles porque argumentan que no están inscritos muy bien este Juan Manuel Juan Manuel quería decirte lo siguiente los impuestos de bienes inmuebles no son los mismos impuestos que se aplican por la vía de que si existe o no existe camino en el lugar esa práctica de todas formas es una práctica que existe en todo el país el tema de los impuestos de bienes inmuebles no tiene que ver con los caminos los caminos hoy son entendidos yo estoy seguro que vos esto lo sabés de conformidad con lo que establece la ley 8114 y 9329 que son fondos traídos directamente de los impuestos a los combustibles que pagan todos los ciudadanos del país ahí se hace en gaja chica un monto determinado que significa que una parte es para colabi y otra parte es para los gobiernos municipales así es que esa tesitura de no cobrar los impuestos los que cobramos no tiene que ver con caminos los que cobramos por eso los que cobramos tienen que ver con la ley 7509 ¿verdad? es una ley que aplica en todo el territorio nacional ¿quién coordinó esta reunión y qué con objetivo? fuimos convocados a una reunión el miércoles anterior estuvimos acá nos hablaron de el reglamento de construcciones en la zona de amortiguamiento del refugio de la silvestre y ese es el tema principal del día de hoy que va a exponer el ingeniero José Ruiz Guerrero dijimos que mientras él se acomodaba pues podíamos tomar o retomar algunos temas y obviamente que este el tema repito principal va a ser lo del reglamento y estamos listos si quieren empezamos si grito muy buenas tardes tengan todos muchas gracias por venir por tardes nosotros estamos felices de compartir estos proyectos porque desde el inicio gracias bueno este es el objetivo ¿verdad? generar un mejor ordenamiento territorial en el lugar y que no nos pase como nos pasó en Nicoya en los años 80 cuando una gente mismo vino a hacer un plan regulador lo hizo lo oficializó se fue y resulta que no lo lo oficializó lo sonar y ahora tenemos un caos entero ¿verdad? en este caso tengo que hacer la pregunta ¿hay alguna persona que no tenga una idea en lo más mínimo de qué se trata el proyecto del reglamento? o por lo menos generalmente han escuchado ¿verdad? sí básicamente el objetivo de la exposición va a ser actualizar el proceso para que todo el mundo sepa dónde estamos qué queda pendiente y qué todavía se puede hacer digamos en todo el mecanismo para y para que tengan muy claro el proceso y en qué parte estamos básicamente a nuestro sumo vamos a llevarlo aquí tenemos una línea que equivale a 150 metros más o menos de terreno que normalmente en las costas para la municipalidad corresponde a zona marítimo terrestre y que es una propiedad del estado que realizamos nosotros la muna y que hace concesiones en este caso no tenemos esa particularidad aquí en Osara en el Samp en García sí ya tenemos zona marítimo terrestre pero aquí en Osara no tenemos porque básicamente este territorio corresponde al refugio de las ilustraciones entonces no hay zona marítimo terrestre es el refugio y es exactamente la línea más o menos donde pasa la lógica que ya todos conocemos básicamente mi nave es quien administra esta franja y ellos han denominado una distancia que han llamado Osara amortiguamiento que corresponde de la línea esta de acá una distancia de 5 kilómetros que definieron como la zona de amortiguamiento del refugio y decir que en todo lo que ocurre en esta zona pues tiene un cierto impacto en el refugio básicamente ¿verdad? Minara está ahorita en el proceso de validación de su reglamento de uso digamos del refugio entonces esto los obligó a ellos hacer una serie de estudios conocidos en la parte de parámetros como IFAS estudios de franquilidad ambiental y que lo generaron para toda esta área entonces básicamente es nos agarramos de ahí también para hablar del tema recordando un poquito ellos definen el primer kilómetro como la zona de impacto directo y los otros cuatro kilómetros como la zona de impacto indirecto entonces cuando vamos a hablar en el resto siempre vamos a hablar sobre la zona directa que es el primer kilómetro y la zona indirecta que son los otros cuatro ¿verdad? y esta zona corre paralelo a todo el refugio tanto nosal como nosal ¿verdad? claro nosotros solamente administrativamente trabajamos con el lado de usar entonces básicamente cortamos allá con el con el límite nacional sigue y no tengo ahorita entendido y creo que no que no sé si la municipalidad de Santa Cruz estaba hablando o no pero allá hay nosotros estamos de este lado entonces se propuso un reglamento que fue el que antes se publicó la primera vez y para seguir el proceso requerido cuando una institución va a reglamentar algo y que afecta a tercero solamente ¿verdad? hacer audiencias dar a conocer el proyecto publicarlo dar un tiempo decidido que corresponde días aires para recibir comentarios de la gente y luego publicarlo ya definitivamente para que entre en vigencia en este caso a grosso modo estamos ahí como a la mitad por así decirlo ¿no se propuso que se fuera que proponemos? si nosotros estamos trabajando con la condición de planes reguladores que bueno todas las reuniones prácticamente venía yo Ana y mi persona nada más ¿verdad? gracias a Dios hoy pudimos hacer la fuerza para que vayan a los compañeros que está Karen Melisa y también el regidor Marvin que son los representantes del consejo municipal la comisión está compuesta por siete personas en el proceso de ordenamiento territorial la comisión está justificada en la ley de clonificación que nos da esta figura para tragar los sistemas a la municipalidad entonces la municipalidad pone dos personas el consejo municipal que es la parte política de la municipal pone dos personas representantes y luego hay tres representantes más de la sociedad civil como tal en este caso la sociedad civil de aquí no sale está Eter que es la que representa como representante de la sociedad civil como representante de la sociedad civil también está doña Cimia Campos es como la estructura ¿verdad? de la comisión no, no para nosotros es la representación de la sociedad civil ¿verdad? exacto exacto digamos no es una representación que tiene que ser la asociación digamos no de hecho Eter Cimia Campos trabaja en el binario ¿verdad? pero técnicamente es la sociedad civil que tiene a sus representantes ¿verdad? y luego también está el Beto Bertaglioni que es una arquitecta que trabaja en la universidad latina que es la directora de la carrera de arquitectura en la universidad latina ¿verdad? entonces esta es la figura que tenemos la posibilidad de echar mano a la hora de hablar de ordenamiento territorial estamos trabajando ahorita en tema de planes reguladores tanto para Nicoya como para Rosario ¿verdad? que esperemos que aquí a dos años tengamos un gran avance si no casi que ya un plan regulador ¿verdad? tengo una apuesta con Rich sobre eso ¿verdad? entonces vamos a ver y este la idea del reglamento surge obviamente porque aunque hay mucha 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 buena vida por así decirlo en el proceso y hay una buena apertura del gobierno central Nicoya puede seleccionar dentro de las primeras 20 municipalidades que vamos a tener patrocinio de insumos el gobierno va generó patrocinio de insumos para meter dentro del plan regulador al haberle cambio climático entonces eso en los siguientes tres años hay que aplicarlos entonces ahorita se está tratando de ellos están llevando la estructura para aplicar la misma base de todas las municipalidades que escogieron para levantarle a esa parte aparte de eso también este previniendo nosotros digamos de que ese tiempo se va a llevar entonces el reglamento vino como una opción en donde teníamos como la suficiente materia legal y técnica para implementarlo mientras tanto nada más porque este es el punto para mí más importante digamos de la exposición es sobre el porqué de la comisión y cómo trabaja entonces tengo unas preguntas muy muy concretas lo primero que le quiero preguntar es si la comisión del plan regulador se conforma para todo Nicoya o solo para Nuzara la mona digamos es una mona entonces es como una parte de la mona por así decirlo entonces esta comisión va a ver todo lo que tenga que ver con el reglamento territorial es importante que cada cambio de gobierno se cambie también entonces ahorita estamos en un punto atípico que nos aproximamos a un cambio de gobierno a un cambio de consejo municipal y pues todas estas comisiones también van a tener sus sus consideraciones ¿verdad? ok perfecto y Etel Araya está nombrada en la comisión ¿cierto? es Kuki Araya que también es la presidenta de la asociación cívica de Nuzara como estoy seguro que ustedes bien conocen una pregunta don Francisco Jiménez está nombrada en la comisión no Frank en este caso no es parte de la comisión digamos Frank es trabaja con nosotros nos ayuda en el trabajo es como un secretario técnico ¿verdad? es el que se encarga de darle seguimiento a las cosas entonces dentro de las reuniones de la comisión que les paso aprovecho para decir que son abiertas para cualquier persona estado y unidad a compartir con nosotros ahí se lleva un individuo de actas toda la documentación de los reuniones los recuerdos como comisión no es que alguien toma decisiones ¿verdad? sino que sino que es una es una comisión todos hay siete votos que hay que que tienen que estar de acuerdo él nos ayuda a darle seguimiento a eso ¿verdad? entonces por ejemplo solicitamos información a todas las instituciones a la gente que la se tiene entonces él va a dejar él está pendiente recogerla no tiene voz ni voto hace muchas cosas pero no tiene voz ni voto es el encargado de hacer el trabajo de ahí en oficina básicamente ¿verdad? entonces si está dentro de pero no de oficial por así decirlo ¿verdad? ya que más quiere estar con mucho gusto pero si es también conocido que Francisco trabaja como consultor de asuntos públicos para la asociación así cada uno sale y que recibe una remuneración por hacerlo sí de hecho de eso probemos los puntos importantes probemos los puntos importantes a la hora de este trabajar con él ¿verdad? porque básicamente decíamos ¿qué hacemos? ¿hay que pagarle? ¿no? ¿o qué? ¿verdad? entonces ETH sugirió que no que digamos que si hay para que no gastáramos dinero entonces que ellos igual iban a pagar el salario de ver porque estaba para ellos entonces se formuló la figura de un convenio entre la asociación cívica y la municipalidad en donde se definía qué era lo que él iba a hacer y qué qué era su participación en la comisión básicamente ¿verdad? para que él pudiera legalmente pues participar para cerrar la intervención nada más entonces quiere decir que la comisión de plan regulador de todo el cantón de Nicoya hay dos personas que son una presidenta de la asociación cívica de Nozara y otro colaborador remunerado de la asociación cívica de Nozara para todo el cantón de Nicoya yo soy regidora también de la municipalidad entonces los regidores o el consejo municipal como tal por decirlo así el presidente conforma las comisiones ¿verdad? en su momento cuando yo fui presidenta del consejo municipal conformé las comisiones las ya permanentes que establece el código municipal y las especiales esta comisión de plan de reguladores el consejo municipal pone a los dos representantes del consejo municipal y a los de la sociedad civil que en ese caso el que quiere pertenecer nada más envía una nota y el consejo municipal aprueba o no aprueba que pertenezca a la comisión que pasa también con en el caso de Josué y Joana el alcalde municipal propone a las dos personas como de la municipalidad o de la administración como tal que son dos funcionarios para que pertenezcan a la comisión entonces para quedar claros hay cinco miembros de la comisión de planes reguladores que es aprobada por el consejo municipal en este caso mi persona el compañero Marvin Vargas que es el que está allá Ete Laraya que fue la penúltima en integrarse porque ha variado ¿verdad? este Doña Sinia Campos y el Betia Bertarioni la única que está de continuamente es Doña Sinia Campos porque ya los otros dos habían salido habían renunciado etcétera ¿verdad? entonces después entró el interés de Ete Laraya de pertenecer nosotros teníamos solo en ese momento un representante de la sociedad civil y pues obviamente faltaban dos entonces lo acogimos en el consejo municipal y lo aprobamos que ella perteneciera de igual manera que quedaba faltando un miembro de la comisión representante de la sociedad civil y pues es obvio que es importante que esas comisiones tengan representación ciudadana ¿verdad? entonces ahí entró la compañera Elbertia Bertarioni que fue la última en conformar también informo que yo no he estado en la comisión durante todos estos tiempos desde que en 2016 que yo ingresé primero estuvo dos compañeros regidores que era Cristina Bantodano y Johnny William y ahora pasamos a ser Martin y mi persona entonces también la comisión ha sido cambiante igual está todo en actas pues recibimos un apoyo de Francisco muy fuerte y la verdad es que lo agradecemos y cualquiera que quiera apoyarnos también bienvenido sea ¿verdad? porque como tienen conocimiento todos los que pertenecemos a la comisión también tenemos nuestras funciones fuera de ella ¿verdad? y pues a ninguno nos pagan por eso en realidad es una responsabilidad que adquirimos yo en mi caso por el puesto de regidora mi compañero por funcionario público que es al final una recarga a sus funciones y así sucesivamente y los de la sociedad civil adonoren ¿verdad? también porque ni siquiera es responsabilidad de ellos es simplemente un deseo de ellos de formar parte de la comisión entonces para que quede claro somos siete los que tenemos voz y voto ¿verdad? y pues en este caso que tenemos el apoyo de Francisco en el tema de secretaría que digamos que le apoya porque este es la secretaria de la comisión ¿verdad? también si es importante disculpe disculpe toda la la insistencia mía pero yo creo y no quiero que hagan mal no soy enemigo de los ciudadanos extranjeros pero yo la asociación cívica de Nosara yo no la respeto en ese sentido que nos vea por nosotros es una una asociación que no no debe ser representativa a nosotros nos debe representar el gobierno local del pueblo y pienso que no lo han tomado en cuenta ¿don Juan Manuel ¿verdad? sí ¿don Juan Manuel? ahí tal vez ¿verdad? en ese caso creo que nosotros estamos próximos a terminar nuestra participación en la comisión entonces Nosara bien puede proponer a otra persona si gusta la comisión continúa solo que ustedes proponen en cambio de gobierno ¿qué es lo que pasa? que ahorita aquí Nosara no ha propuesto a nadie o sea el de la raya llegó y dijo señores Nicoya Consejo Municipal de Nicoya yo quiero participar en esa comisión ¿puedo? y por supuesto que le dijimos sí, sí puede y así sucesivamente ha actuado el Consejo Municipal cuando alguien de la sociedad civil quiere pertenecer máxime cuando no hay representación ¿por qué? porque obviamente todas las comisiones tienen su proceso de que sean involucrados ¿verdad? creo que cada una ha tenido su apertura para que la ciudadanía participe o se proponga o se postule para participar ¿verdad? o pertenecer a una comisión que son hay unas que sí pueden ser participativas hay otras que son cerradas exclusivamente para el Consejo Municipal ya pero también le digo no es que soy enemigo de la colonia extranjera pero la asociación cívica nos ha representado a nosotros muchas veces sin tener derecho en otras ocasiones representan Nicoya ella representa Nicoya no representa son tres son tres representantes que ella se ha de aquí es un plus para Rosara en realidad pero en realidad ella representa para todo Nicoya ahorita que iniciamos el proceso del plan regulador en la primera etapa es Rosara y Nicoya por el tema del desarrollo que se ha venido o sea que se ha venido incrementando en los dos distritos pero Nicoya son siete entonces ese plan regulador tiene que abarcarse a los siete distritos independientemente si los de la sociedad civil son de San Antonio de Nicoya de Rosara de Quebrada Onda o de cualquiera de los siete distritos ¿verdad? sí todo entendido entonces ¿está el representante de Rosara ahorita? ¿en qué el representante de Rosara se encuentra? no lamentablemente no es es una pregunta para la primera el asunto es que la enfermedad aparte de mí es porque tengo propiedades de los impactos indirectos en ningún momento no ha perjudicado a nosotros de toda la edad yo nací aquí nunca ha perjudicado nada de este asunto está la regulación de la municipalidad en todos los sentidos en el minaje está el minaje en el hospital y todo y después el asunto es que nosotros lo que me conforma a mí es la mala información que no hay información hasta que un mes atrás que se publicó por medio de la gaceta nos dimos cuenta entonces son cosas que la comunicación fue muy mala porque son miles de nozareños que nos dan cuenta ni que está pasando entonces ese es el punto no que esté en contra de la legislación totalmente de acuerdo con su debido pero ese es el punto que no ha habido de parte de la comisión información ni por medio de nada por ningún medio ¿sí? en realidad en eso lo difiero con usted porque la comisión ha hecho todo el esfuerzo y la municipalidad principalmente en promover las consultas públicas y de hecho Josué ha estado durante todas las semanas presente en la oficina de los sárat atendiendo cualquier consulta pero en resumen yo creo que deberíamos de esperar a que termine el compañero Josué para que él les explique el proceso del reglamento porque si no no va a terminar ¿verdad? viendo que hay bastantes consultas y así tal vez dentro de la exposición o presentación de él ¿verdad? que bueno se tuvo que optar por esta manera porque no hubo donde proyectar pero que tal vez ahí se van evacuando las dudas y así mismo digamos los interesados en la reunión que les agradecemos realmente que nos hayan invitado para poder también aclarar todas estas situaciones que se han venido presentando y también para que ustedes tengan conocimiento de cómo pueden actuar o cómo pueden continuar en este proceso que no ha terminado ¿verdad? y que todavía le falta otra consulta más en la cual ustedes pueden hacer sus observaciones y escrita durante los periodos de consulta ¿verdad? entonces yo creo que deberíamos de todos permitirle al ingeniero que realice su presentación y ya de ahí creo que ya podría abrirse el tiempo de preguntas ¿verdad? para que todos también tengan participación o los que gusten hacer las consultas y sea un poco más ordenado ¿verdad? Ok cuestiones genéricas si tenemos casas en el refugio no aplican ¿verdad? algunas de las casitas desviradas algunas propiedades de aquí que están dentro del refugio aunque no sean parte del refugio comparten su área entonces esas casas no aplican cada vez que ellos van a pedir permiso les obligamos a ir a que nos digan que si está bien o que tienen que respetar algo y esas cosas ¿verdad? entonces toda habitación que esté en los 150 metros o en la zona del refugio y de la ciudad nacional no va a ser aplicable a eso luego vamos a entrar ya en materia y el punto de partida básicamente ahorita lo que tratamos de regular son tres cosas sencillas casi que dos pero digamos que tres una la altura de las construcciones ¿verdad? número dos la cobertura de las construcciones y ahorita en la última versión la iluminación solamente una preguntita antes que empieza ¿a qué momento decidieron cambiar de rumbo del plan de manejo de todo los salas a ir a este esta decisión de de solo actuar así en grande bueno el plan de manejo después como de un año de estar trabajando en la prisión más o menos pero solo se le ocurrieron y votaron entonces si básicamente cuando entramos a este trabajo de ordenamiento territorial hay que hacer un inventario un diagnóstico de lo que hay esa información y básicamente todas las variables que existen en la región para luego plantear la estrategia de trabajo ¿verdad? en esa estrategia de trabajo es donde surge pues de ver de qué manera teníamos un plan de contingencia que no tuviéramos que esperar dos o tres años básicamente es la idea detrás del reglamento por eso va a ser temporal es importante tener claro que no es algo ajeno al plan regulador ¿verdad? esto va a estar dentro del plan regulador no es no es ajeno lo que nos está pasando ahorita es que eso no se sabe disculpa lo que va a estar no se sabe porque los estudios que todavía faltan para el plan regulador entonces resulta que esta zona me genera estudios para esto que tengo pero mi polígona el plan regulador es más grande ¿verdad? entonces digo que va a estar porque el plan regulador tiene que tomar todas las variables tanto técnicas socioeconómicas de la zona todo básicamente para poderlo aplicar entonces obviamente si va a estar dentro ¿verdad? no va a ser algo completamente bien no va a estar esto y más cosas para eso falta dinero falta tiempo también entonces no sé si está claro a mí no pero no me bajo porque al final de cuentas digamos siempre hay un riesgo ¿verdad? algún riesgo político o Costa Rica no tiene una legislación específica de ordenamiento territorial sino que es un poquito de todas ¿verdad? entonces también hay un riesgo en la municipalidad en hacer esto que pues hay que tomar ¿verdad? puede ser que tal vez pasó algo y no duramos esos tres años entonces pensando en esa posibilidad es la opción me espero a ver si pasa o hago algo que pueda trabajar mientras pasa básicamente pero hay una base de política entonces sí, sí, claro una ley digamos que como un monillo hay que hacerlos en unos procedimientos establecidos de ley vamos inventar el agua tibia ahorita ¿verdad? entonces nos apegamos a eso generalmente en Costa Rica lo que hacen cuando hacen un plan así para una zona o una área avisan a la población ¿en cuál momento nos avisamos? sí una cosa importante es que si este es mi plan regulador en el plan regulador no solamente va a haber un reglamento de construcciones va a haber otros reglamentos más entonces si este es mi reglamento de construcciones ahorita estamos tratando de trabajar con esto por así decirlo ¿verdad? entonces ¿qué pasa? mucha gente nos pasó al principio que decían pero es que un plan regulador no se hace así y es correcto no se hace así ¿verdad? y esto no es un plan regulador es un reglamento especial que estamos tratando de impulsar solamente para regular esas tres cositas básicas ¿verdad? ¿pero igual que ya está? claro claro dentro del plan regulador el plan regulador tiene que ser un proceso participativo cuando ya ahorita por ejemplo estamos ya terminando la contratación del equipo planificador que va a ser el equipo que va a llevar la tutela de todo el proceso que en este caso va a ser la Unión Nacional entonces ellos cuando ya estén constituidos y ya solidificados con la contratación entonces va a haber venir una serie de trabajos con la comunidad por ejemplo hay que identificar todos los grupos activos y personas activas de la comunidad y hacer meses de trabajo entonces no estamos en ese paso todavía pero va a llegar el momento no, no, no el plan regulador no sí, sí claro pero claro pero es para explicarles una cosa es el plan regulador que es ahorita lo que Rosué está explicándoles y otra cosa es el reglamento que se va a publicar o por lo que estamos aquí en esta reunión el código municipal lo que nos dice a nosotros como municipalidad es que cuando necesitamos publicar un reglamento que afecte a terceras personas tenemos que seguir un procedimiento ese procedimiento es que la alcaldía mande una iniciativa o una comisión por ejemplo se manda la iniciativa al consejo municipal el consejo municipal aprueba ese proyecto de reglamento ¿verdad? y se publica en Gaceta cuando se pide publicar lo que dice el artículo es que tiene que darse 10 días a la población que se sienta afectada para que pueda hacer todas las observaciones que así tenga bien durante ese periodo durante esos 10 días una vez están esas observaciones la municipalidad las revisa cierra el periodo las revisa y verifica si hay algunos aportes que son necesarios cambiar o si simplemente va a seguir manteniendo el proyecto que ya determinó ahorita ya se hizo la primera publicación en Gaceta y se abrió un periodo de 10 días para que todas las personas pudieran hacerlo la municipalidad vino hizo reuniones digamos que familiarizó algunas personas con esto se dieron muchísimos aportes por parte de gente de la zona de abogados de arquitectos de gente que estaba relacionada con el tema y en razón de esos aportes que se hicieron se hizo una modificación nueva esta modificación es la que nuevamente fue por parte de la comisión al consejo y el consejo ya la aprobó esa modificación ahora que tenemos que hacer nosotros volverlo a publicar en la cita y volverles a dar a ustedes otros 10 días para que ustedes puedan hacer nuevas observaciones del nuevo texto porque ahorita estamos hablando de un nuevo texto un nuevo texto que valló en altura en bueno ya ahorita lo produjo y les va a explicar entonces no ha salido todavía en Gaceta la nueva publicación la Gaceta en este país es el medio en donde toda la administración pública tiene que notificar y hacerle saber a la ciudadanía todos los proyectos que quiera hacer para que la gente pueda opinar sobre ellos entonces todavía no ha salido en Gaceta la obligación del rayamento que el consejo municipal aprobó en Gaceta tiene que tomar en cuenta la comunidad por la comunidad en su totalidad entonces los policía nos pone al frente de la bomba a tiempo y nos dice con todos los intereses diferentes sin tomar en cuenta de la chuna y todos los internacionales extranjeros ambientalistas desarrolladores no importa con toda una comunidad tan compleja y tan vasta nos pone al frente esta comunidad se enteró de ese reglamento por social media cuando ya estuvo ya como ya se publica ya va a estar en el rey tienen 10 días de tiempo después bueno vieron prórroga de hecho no no se dieron 10 días alrededor de un mes porque claro la comunidad se levantó porque nadie sabía que no le había sabido porque estaba pasando tal vez se me dejan terminar todo el reglamento que la municipalidad vaya a publicar se hace de esa forma no es por una iniciativa ni nosotros tenemos obligación en ninguno de los reglamentos que publicamos de pedirle a la comunidad cuál es su interés en ese reglamento la municipalidad es realmente autónoma y podemos tomar nuestras propias decisiones sobre lo que creemos necesario regular si hay personas que están de acuerdo o no para eso existe dentro de la ley un periodo de 10 días para que se oponga o indique si no está de acuerdo eso es lo que dice la ley y nosotros nos apegamos a lo que dice la ley es diferente lo que Josué explica sobre un plan regulador que lleva otra metodología por ley que debemos cumplir eso no es un plan regulador es un reglamento entonces este es el procedimiento que se está siguiendo por esa ley pero vean un segundo porque la muchacha se tiene levantada la mano con todo respeto tengo una hora y 18 minutos de estar aquí yo venía a escuchar la presentación de Josué y no lo han dejado me parece que hay mucha falta de respeto me gustaría escucharlo no sé cuánto tiempo cumplen ustedes y no lo han dejado o sea podríamos por favor escuchar la presentación y después pueden hacer todas las preguntas que quieran pero me encantaría escucharla gracias vamos a terminar nada más tiene que ver con los plazos que usted mencionaba 10 días nosotros solicitamos a la comisión todo el expediente para justamente poder distribuir a la comunidad y que pueda leer todo lo que no se dijo las reuniones los documentos las observaciones recibidas porque incluso quien nos asegura que las observaciones recibidas vayan por un lado o por el otro es decir todo eso es información pública nosotros realizamos la petición desde el 31 de julio y se supone que la municipalidad tiene 10 días hábiles para respondernos a nosotros esta información y no se ha realizado y ya no hayamos tener un recordatorio entonces en el momento que ustedes nos hagan llegar eso se lo haremos llegar a toda la comunidad para que cada quien pueda estudiar y analizar lo que ha hecho la comisión y así pueda formarse un nuevo fin muchas gracias por la comisión en todo el trabajo para el protector Costa Rica ¿por qué esta reunión aquí? en la biblioteca con los cinco reuniones antes es bizarro a la vez que vino el alcalde la semana pasada él dijo quiero que la próxima vez venga mucha más gente entonces nos vimos ante la situación doña Silvia que no sé si pueden estar con nosotros allá está doña Silvia y yo le pregunté a ella doña Silvia donde tenemos un lugar en el que quepa tanta gente y yo le dije tal vez en el final de la sala que hay un espacio y ella me dijo no porque hay gente que se va a tener que trasladar y no va a llegar a las cinco de la tarde y ella me dijo ¿cómo vas a estar en el bilde? y yo le dije que no cabe la gente y ella me dijo no importa lo más cómodo céptrico y donde podamos estar es el bilde y por eso porque si son y estoy siendo 100% transparente pero céptrico es en el gimnasio porque es en el gimnasio no porque nosotros porque nosotros estábamos en esa reunión con representantes de la Asociación de Desarrollo de la Esperanza entonces por eso es no era con la Asociación de Desarrollo de la Zara que sería el síndico del que ya ha hablado bueno para continuar un poquito con la exposición este la comisión estaba encantada de vivir aquí ¿verdad? porque ¿quién es? nosotros básicamente porque digamos para mí es un secreto que hay todo un show y un problema entre NCA y Bill y Jeff Jeff está en contra ¿verdad? sobre todo ellos para trabajar el asunto pero digamos tienen que tener seguro a la Muni no nos importa digamos no vamos a entrar en ese juego yo vi una oportunidad biencísima de que la persona que está inconforme quiera que vaya a su casa eso para mí fue genial y para ellos también ¿cómo no venir? ¿verdad? y si usted lo está organizando perfecto la posición de la Muni yo discrepo lo que dice Ricardo de los 10 días en la primera reunión esta era la la versión no nos están dando tiempo ¿cuánto quiere tiempo? un mes después está bien los años no importa no fue un mes fueron dos meses la posición de la Muni nunca ha sido hacer algo oculto si hay gente que está en contra lo respetamos hay gente que está a favor lo respetamos entre ellos si quieren matar no nos importa entonces hay gente que ha venido y me dice si pero es que Cookies está rario no Cookies somos varios y siempre pero es que Cookies eran bueno Cookies tiene tanto poder y nosotros somos tan tontos en el placer de caso y eso nos vamos a por su lado digamos no queremos tener el proceso en esto la licenciada dijo cuando una institución quiere hacer un reglamento hay un proceso que hay que seguir y lo hacemos si usted quiere y no conoce todavía el reglamento quiere un mes más hagamos esperamos un mes traemos la segunda versión la ve la lee hace su espacio tomamos los comentarios no solo de los 10 días sino del mes ese de los dos meses esos ¿verdad? porque en ningún momento queremos dejar a nadie afuera pero aquí siguen ponen ese de que el otro no tiene razón que soy yo entonces es muy joven ¿verdad? la persona de la muri no ha sido esa me interesa me interesa mucho saber el resto de las de las regulaciones sí era solamente para que estén claros no se preocupen de los fondos el respaldo está ¿verdad? quien quiera irlo a ver y tener nosotros no podemos sacarles copias de nuestros fondos ustedes quieren que ir y sacar copias de su ok entonces nuestra primera versión que hace como cuatro meses fue que se habló decía más o menos lo más relevante que cuando vamos a hablar de la altura vamos a manejar seis metros en la zona uno que básicamente es esto y de nueve metros de altura en la zona dos básicamente esto fue la primera versión ¿verdad? en cuanto a la cobertura en la parte primera hablamos de un 40% para esta y el 50% para esta zona había un lote mínimo de segregación que en este caso el lote mínimo para la primer área era de mil metros cuadrados y para la segunda es 240 metros cuadrados y luego había otro tema sobre la iluminación que hace antes decía que no tengamos luces directas para el flash eso no ha tenido ningún problema porque todo el mundo lo ha entendido y lo ha lo ha corrijado luego de todas las comentarios que fueron un montón ¿verdad? se cambió esto un poquito entonces para la zona uno para esto la altura ya no iba a ser de 6 metros para esta parte sino de 9 y para la segunda zona esto ya no iba a ser 9 metros sino 12 metros de altura para la cobertura iba a ser un 50% para toda el área básicamente el lote mínimo se fue ya no tenemos en esta segunda versión una una un lote mínimo como tal porque de los comentarios nos trajeron si es que nos están afectando nosotros y millones tienen una realidad financiera y comercial completamente diferente ¿verdad? ¿y qué pasa? que si vemos que Esperanza estaba como por aquí Santa Marta estaba como por aquí y Nuzara Centro como por aquí ¿verdad? entonces claro y aquí teníamos polos con respecto al desarrollo y las capacidades de los sectores básicamente y alguien dijo debemos hacer una transición que no sea solamente mínimo ¿por qué no agarran entonces las que están colindantes si hacemos mil y de ahí en adelante hay que hacernos paulativamente eso es lo que hay que hacer pero con la información que tenemos no es suficiente para justificar los nudos entonces decidimos que de todo no podemos entrar en eso entonces para no afectar la iluminación de las personas locales pues lo eliminamos la iluminación pues siguió igual básicamente hay otras recomendaciones que existen pero ahí se describen en la versión 2 hace como un mes más o menos o tal vez un poquito más hicimos otra gira de reuniones que estuvimos en la escuela de Los Ángeles en la escuela de Santa Marta en la escuela de la Esperanza hablando desde esta versión 2 ¿verdad? todavía no ha sido publicado si ya tuvimos en la aprobación se fue a exponer al consejo municipal acerca de los cambios ¿verdad? para que ellos supieran se generó un nuevo acuerdo municipal y este es lo que estaría listo para publicarse después entramos exactamente en el mismo juego que entramos antes ¿verdad? de que se publica se les dice que ya está listo para luego tener esos 10 y volver a someter o considerar todo lo que hay ahí básicamente ¿verdad? que es así a grosso como está el proceso en este momento ¿verdad? hasta el momento bueno se había decidido por parte de la alcaldía que no le vamos a publicar hasta que tuvimos esta reunión ¿verdad? para cualquier otro que tenga dudas igual a disposición estamos si quieren tener otra reunión la otra semana con mucho gusto venimos si quieren hablar más del tema se puede hacer desde siempre abrimos canales de la oficina en Nozar estábamos todos los lunes hace como un mes cambiamos los jueves porque básicamente venía solamente mi departamento entonces la Muri no dio más soporte en esto y como vienen más funcionarios por disponibilidad de ellos se tuvo que cambiar para jueves y ha sido un éxito la gente sigue viendo igual y hasta más entonces si usted quiere venir a la oficina con mucho gusto lo hablamos ahí hay varias personas que han ido ahí con mucho gusto hemos hablado sobre el tema habíamos abierto un tema una del espacio después del trabajo como de 3 a 6 de la tarde en la biblioteca que pasó exponencial la asistencia la primera semana después de la primera hay mucha gente luego menos luego menos y ya no llegan entonces igual si hay gente ahí disponible ya como suele sabe que nos puede llamar y que estamos ahí la paz podemos quedarnos sin ningún problema está el correo por correo electrónico también hemos estado recibiendo la mayor cantidad de aportes si están por la muni pueden pasar a la oficina si van al consejo también le pueden hablar a Karen y a tomar el asunto y bueno como les digo la posición de la muni es socializar esto un plan regulador sin la gente va a ser un fracaso y ya este ejercicio aunque no es un plan regulador nos ha servido mucho porque si les digo una cosa hasta que uno no está bailando con ella no se da cuenta no importa que preparación tuvo que estudio tenga es un proyecto complejo que hay que manejarlo lo más transparente posible y lo más abierto para que pueda ser ahí estaría mucho trabajo no sé si alguien tiene alguna pregunta primero como para entender ese dato del 50% como se calculó te pregunto porque habíamos hablado en reuniones anteriores que tal vez a nivel ambiental es recomendable tener secciones más densas donde hay mayor cobertura y tal vez incluso mayor altura con tal de dejar libres como la periferia entonces como entender como el beneficio y el error digamos o lo que perdemos ganamos al limitar la cobertura y después también en otros lugares hablábamos de otras consideraciones de construcción como manejo de su plantilla y aguas pluviales y aguas negras que no queriendo fortalecer el reglamento no lo tenemos conversado entonces para volver a sacar base de donde están como comisiones en esos sistemas claro básicamente nosotros nos hemos basado también en otros reglamentos parecidos también hicimos un ejercicio agarramos todas las construcciones que hemos agitado aquí para ver más o menos dónde está la media por así decirlo y cuesta llegar a 50 aunque no lo crean si hay un montón de cosas digamos el reglamento tratamos de hacerlo lo más simple posible para manchar en tanto detalle una de las cosas que fue un éxito de las reuniones fue los aportes de Fabián que antes no estaba muy bien definido y aterrizado esa cobertura nos limitamos a decir si es 40 o 50% cobertura entonces él nos recomendó utilizar el término de permeabilidad y pues ahí vamos a buscar un poquito más el qué estructura entraría y qué no pero digamos que sí ya hay temas descorrentidas que tendríamos que trabajar y se va a enfrentar digamos en su momento dentro del plan regulador pero que no queríamos llegar hasta ahí porque no tenemos los recursos necesarios para ser claro que va a ser un tema alguien me dijo por qué solamente las tortugas y no el resto de los animales su mamá nos dijo los monos eso es algo que el rico va a estar va a estar digamos eso es una regulación titular una intención pero ahorita en este momento no tengo no estoy trabajando con eso pero vamos para ahí digamos o suena disculpe disculpe bueno usted haciéndole una petición a todos los que vinieron hoy extranjeros y todo a ver si podríamos hacer esto una reunión en el salón comunal de los la próxima semana hay un espacio y yo me voy a encargar un poquito de los areños se interesen por lo que aquí se está debatiendo porque hay veces de los areños dicen no me invitaron y es que no vamos entonces pero yo sí tengo interés de invitarlos a todos ustedes en los areños lo esperamos y pongamos de fecha y a todos ustedes extranjeros vamos a los areños si sí en los últimos como varios curriones que nos tuvimos ya de como fueron al pueblo cuando nos fue con todo como comunicar no estoy pero no es nada ofensivo pero he escuchado que fue como es que nosotros estamos comunicados por correo y por lo que está haciendo lo que no se puede pero cuando escucho que como abrió por correo me quebró un poco el corazón ¿verdad? porque ¿cuántos no saben que suceden que les decían aquí ya que le dicen como no es así si bien es como en un sentido que poder comunicar más con los líderes el pueblo de Gonzaga y el pueblo de Gonzaga siempre es muy caro con ustedes mejor eso es otro cosa para decir como un poco un nuevo para decir no de hecho no es solamente eso ¿verdad? y ese es el reto más grande que tenemos porque yo sé que los inversionistas pues van a estar interesadísimos pero la gente local es la que yo me preocupo mucho si pero entiende que muchos de nosotros que estamos aquí nosotros somos extranjeros y no pueden votar los medios de comunicación solamente Facebook y correo y no solamente ha pasado a eso por ejemplo nosotros mandamos las indicaciones a todas las instituciones a la sala ¿verdad? este a los grupos también mandamos a pegar las pulperías a las escuelas los rótulos digamos con los canales con los horarios inclusive a la gente que llega a la oficina les hablamos de esto ¿verdad? entonces digamos que si es si hemos hecho el esfuerzo ¿verdad? yo creo que lo que nos queda es hacer un visiteo casa por casa y hey usted conoce el plan pero si hay que hacerlo lo hacemos la hora que pone la reunión a la una todos estamos trabajando ¿nosuentes? si eso es importante por eso alimos el espacio también en la biblioteca hasta las seis para que de hecho la gente que tuviera chance de pasar gracias Chapa por eso porque eso es eso es lo que necesitamos pero la gente a las seis de la tarde que hay que pagarles diáticos a todos eso es Josué solo una consulta nosotros hace ocho días estuvimos acá con el señor alcalde hace ocho días bueno Marcos dijo que él quería una audiencia pública en ningún momento pues bueno el caballero nos ayudó justamente con el espacio pues ya eso es un espacio nosotros quedamos a la espera de que nos comunicaran porque acá anda por ejemplo el compañero de comunicación que es el encargado de emitir todos los comunicados de la municipalidad para poder hacerlo todavía masivo o sea en ningún momento pues queremos como dice José ocultar absolutamente nada o sea si el caballero ahorita que acaba de promover el tema del salón pues igual si se puede hacer en la plaza en Osara pues bienvenido sea pero lo que ocupamos es que nos colaboren en esa parte que ojalá ustedes nos puedan tener el espacio para que la gente pueda llegar o sea no les estoy diciendo que es que queremos que ustedes esté todo listo lo que pasa es que a nosotros se nos dificulta mucho pero si ustedes nos dicen ya tenemos el espacio ya tenemos todo listo para poder conversar y tal vez tratar de evitar pues los comentarios porque yo sé que también el tema de hora por eso hoy estamos acá a las 5 de la tarde que es una cosa muy importante creo que por ejemplo hoy veo gente nueva que no estuvo el miércoles pasado pero los que estuvieron pues escucharon claramente al alcalde donde dijo que paralizábamos el asunto de la publicación del reglamento con el fin de escuchar al pueblo no a unos cuantos no a extranjeros no a nacionales sino al pueblo en general entonces si aquí existe alguna persona que se pueda comprometer para decirnos ok tenemos el salón a esta hora no hay ningún problema que se comuniquen con el compañero de comunicación para poder hacer ya un comunicado oficial y que se haga masivo hablar con los compañeros en este caso que vienen mañana para nosar un grupo que viene mañana para nosar ver de que manera hablar con ellos para que ellos emiten algún tipo de panfleto informativo para que de una vez se siga promoviendo aquí a nivel de pueblo pongamos una fecha pongala nosotros estamos acá para servirle nosotros estamos nosotros nosotras estuvimos hace ocho días nosotros estuvimos hace ocho días acá y nos pidieron que veniéramos ocho días después no estoy comunicando si ustedes nos dicen que vengamos dentro de ocho días nosotros venimos dentro de ocho días una fecha límite y ya después de esa fecha se procede a seguir el proceso porque si no no se que nos hará nos hará ese lugar bastante grande y claro que sí yo calculo que de aquí a quince días pues sería un tiempo prudencial como para tratar de ser masivo porque los huilas vienen este jueves y vienen el próximo jueves y creo que es tiempo suficiente como para decir que de hoy en quince podemos estar acá porque no mejor de hoy en ocho disculpe ya que ahorita la colonia es chandera se nos va del país unos días y entonces con permiso con permiso como parte del departamento de planificación urbana algo que más allá de mi interés de tener reiteradas reuniones lo que sí me interesaría mucho es que todos nos leyéramos el reglamento porque quizás volver a reunirnos y venir sin una información para debatir que es lo que nos interesa realmente con ustedes entonces me gustaría que nos dejaran una hoja ya sea número de whatsapp ya sea correo electrónico y les hago llegar este reglamento segundo porque la semana pasada se abatieron temas del reglamento primero y ya existía un reglamento segundo entonces más allá de venir ojalá que vengamos estudiados todos para debatir los temas y no estar postergando y que después llegue una persona que yo no sabría y volvemos otra semana y otra semana que no es el punto ni el interés si nos dan una solución oportuna si podemos podemos sustentar cualquier hoja pero la hoja de asistencia ahí está pero la asistencia no viene algunas veces el correo ¿está el señor? ¿está el señor? dame su visita versus con destrucciones exclusivamente residenciales y la segunda parte es algunas proposiciones de diseñar en zonas donde se construye solo empresas y zonas donde es solamente residencial claro sí eso es un trabajo ya del plan regulador como tal ¿verdad? no estamos en eso todavía yo creo que siendo súper optimista el otro año empezamos trabajando con eso ¿verdad? pero ahorita al alcance del reglamento no podemos entrar en esa parte y más bien hemos quitado las cosas que nos obligan a entrar ¿verdad? entonces no podemos llegar hasta ahí una preguntita más sobre la cobertura ¿hay una parte de este reglamento que toca a la distancia de la construcción de la calle o es 50% en el centro o de ¿no? sí, muchas gracias eso es una cosa muy importante el reglamento solamente en cuanto a cobertura solamente estipula la cobertura como tal el resto de medidas retiros todas esas cosas seguimos utilizando la ley general ¿verdad? ¿dónde está ubicada? seguimos con el reglamento de construcciones y todos los casos especiales que haya que respetar ya sea vías nacionales aeropuerto vías quebradas yurros sigue igual entonces me preguntan menos o menos que digamos yo soy de San Rafael de Heredia pagó impuestos a la municipal de San Rafael de Heredia también y la municipal hace una página en Facebook donde le dicen que hoy no pase porque van a arreglar el puente está al lado o sea es una página medio oficial no sé si es siempre pero es muy informativa no sé si ustedes la tienen donde ustedes pueden emitir ese reglamento no se ha dado cuenta al 100% de la comunidad pero se ha dado cuenta al 70% que está corriendo porque cómo no se ha dado cuenta es un trabajo especial que hace César César acaba de entrar a la muni entonces hace dos meses no estaba aquí con nosotros y él ha hecho una revolución en esta parte que es la parte de la muni y está haciendo un trabajo y poco a poco va a utilizar no más ese mecanismo sí claro yo creo que es algo que este tema debería estar bastante actualizado pero claro que por eso está aquí y por eso viene a tomar las noticias otra de las cosas importantes que también se ha hablado en la comisión es que para las reuniones de frente lo que probablemente van a hacer después de las 6 de la tarde tiene que para aprovechar que la gente ya no está trabajando o los sábados o los domingos inclusive pero ya esos son detalles que se han aplicado en realidad y que tiene que hacerse así José vos hablaste que ya fue unos incentivos o unos insumos disponibles que tenemos una ventana de 3 años para visitar pero a ver se explica cómo funciona eso claro básicamente lo que hablaba el compañero de la ventana de 3 años es que tenemos una oportunidad una ventana de oportunidad por parte del gobierno primero por los insumos que tienen que ejecutar en esos 3 años entonces estos fondos vienen del fondo verde para el cambio climático que los consiguió el gobierno no soy político ¿verdad? pero los consiguieron se van a aplicar y son fondos no reembolsables o sea la municipalidad no va a tener que regresar plata y Nicoya fue incluida por su sumo vulnerabilidad y por su situación para ejecutarlos con otras 19 más municipalidades entonces ahorita ellos están trabajando en general la línea base de cada municipalidad porque todas no están en el mismo proceso para ver de qué manera y qué insumos se van a aplicar entonces no tenemos claro ahorita como que yo te diga bueno va a ser tal mapa o va a ser tal estudio no se está trabajando en la línea base luego también el gobierno también señala por así decirlo puesto como prioridad la región chorotera en este tema de ordenamiento territorial entonces justamente la semana pasada estuvimos en una mesa de trabajo de todas las municipalidades hablando de esto y son los primeros con que están trabajando y básicamente hicieron un análisis de cómo estaban todas las municipalidades y las clasificaron de verde amarillo y rojo verde ya casi sale en menos de un año está listo entonces le vamos a poner con eso amarillo año y medio dos años y medio está listo y rojo Nicol ya estamos en amarillo con los insumos que ellos tienen con lo que nosotros tenemos y con la línea de trabajo entonces quiere decir que también la involucrarse en las instituciones es terrible no solamente ustedes la son nosotros como municipalidad la subimos entonces es complicado y a veces hemos recurrido a distancias mayores para tratar que se apuren y no es fácil no siempre pasa entonces esta ventana va en sus términos tenemos financiamiento de estos recursos que no lo estamos bien seguros que va a ser pero que van a ser insumos que vamos a poder aplicar hay una prioridad ahorita en las instituciones en atacar la región choroteca y aparte de eso desde hace un año tenemos presupuesto municipal para el proyecto en seis años el año pasado fue el primer año que tuvimos presupuesto este año el segundo solicitamos para el otro año y lo aprobamos entonces vamos una pregunta es que también como igual que es digamos muy bonito como las reuniones que todo el mundo sepa pero esto solo define esas tres cosas correcto o sea solo esas tres cosas es lo que define ese plan nada más reglamento ok ese reglamento entonces hay algún momento donde va a haber un límite de tiempo para que la gente sepa que ustedes le están poniendo un reglamento sobre sobre esas tres cosas de hecho es cuando dentro de la publicación ya hubo una publicación de la primera versión como se modificó tanto ah bueno estuvimos como dos meses antes para socializar y darles el reglamento que los tuve se publicó hay diez días hábiles oficiales para hacer estos comentarios nosotros tomamos no solamente los diez días sino los dos meses anteriores ahora como sufrió tantas modificaciones y hay que volverlo a hacer entonces otra vez quedamos en esta parte del proceso fuimos al consejo les explicamos hay un acuerdo municipal y ya tenemos un verde para publicar entonces ¿ustedes ahorita van a hacer la publicación que va a ser esta parte donde va a venir toda una ola de hecho por ejemplo ya tenemos todo lo que está de la base de datos con los dirigentes y por eso es tan importante estas reuniones porque también tenemos los contactos de los que ya han estado hay muchos que han estado ya con muchas de las reuniones entonces esa información se va a comenzar tengo una pregunta si esto viene de un fondo ecológico y entiendo que me dijiste este no el plan regulador pero digamos esto es unido al plan regulador el fondo es digamos el gobierno tiene fondos que esta gente le dio para incluir la variable de cambio climático en la formulación de planes reguladores no tiene que ver nada con esto eso solamente nos da un panorama de como van a ser los 20 tres años y por eso estamos tan optimistas de que si no lo tenemos vamos a estar a punto de hacerlo entonces nosotros estamos escogidos entre las primeras 20 municipalidades que van a utilizar estos fondos para trabajar ese tema yo creo y también con lo que vi una vez al trabajo con todas las monedas de Guanacaste que tenemos un buen chance que en unos dos años y medio estamos hablando casi del plan regulador yo tengo siempre una una duda o que nunca presenta de verdad por qué llegaron a esos números la primera vez yo vine a dar reuniones y empezó con seis metros y después pasamos ahorita a nueve pero no hay fondo para mí no presentaron la primera vez porque era seis metros y ahorita cambió a nueve y todavía no hay fondo de esto y entonces a mí me parece cada vez que hablamos y opinamos muchas opiniones pero la opinión de ustedes que lo jano no presentaron nunca un fondo es por qué por qué se decidió hacer ese reglamento y tampoco por qué esos números si estos documentos digamos esos índices son como han hecho su hermano aburridísimo en él que están tuvimos que tomar el tiempo para hacerlo también hacer consultas para ver la viabilidad tenemos referencias de otros lugares en todos los aspectos nunca consideramos como ir como es que el índice de probabilidad deje de aptitudes tal vez se quede porque es como una charla muy técnica pero digamos tal vez porque es un arquitecto y eso es lo que me pido pensar pero con mucho gusto podemos ir a la oficina y traemos todo explicamos y que esté más bien porque sigamos opinando porque capaz que lo traemos primero hay que traer para explicarlo primero hay que entre alguien que lo haya hecho digamos también ¿verdad? ese equilibrio nunca le ha hecho y probablemente para las demás personas no están tan interesadas en esto ¿verdad? pero al final sí están interesadas porque si es nuevo y es puede cambiar la vida de alguien pero si lo puede coordinar una reunión así ¿esí? sería interesante tener alguien que estaba presente de cualquier igual a estos números para mí para yo opinar si por qué nueve y con diez la programación aprovechando que están reunidos este representante de la Cruz Roja tiene un mensaje muy importante buenas noches mi nombre es Gustavo Mejías soy conductor permanente de la Cruz Roja de Musara fíjense fíjense que el motivo de estar acá es para solicitarles a todos ustedes de todo el pueblo que nos sale la comunidad una ayuda ya que producto de todos los servicios de la comunidad y todas esas cosas hemos estado en una problemática de instalaciones entonces gracias a una ley de la Junta de Protección Social nos donaron un vehículo completamente un Land Cruiser último modelo traída desde Uruguay esa Land Cruiser la tenemos hace aproximadamente dos meses ya en los solamente que no se ha podido habilitar simple y sencillo porque el Ministerio de Salud no lo aprueba ya que le falta equipo médico en la ambulancia y las instalaciones no están adecuadas en riesgo para que la ambulancia esté ahí nosotros tenemos tres vehículos más uno donado por la Cruz Roja de las Juntas de Avangares un vehículo que está también a un año de que caduca y tenemos dos ambulancias más una que necesita reparaciones de inmediato que es la actual que está ahorita y las instalaciones se necesita más ya se hizo una pequeña comisión dentro de los voluntarios y nos pusimos a la tarea de venir y trabajar por el comité sin embargo por el corto tiempo ya que los funcionarios del Ministerio de Salud nos indicaron de que si no se le mete mano nos van a transfigurar el comité nos hagan o sea nos van a cerrar si eso pasa la única Cruz Roja que puede brindar los servicios a la comunidad sería el comité auxiliar de Nicoya aproximadamente dos horitas si el vehículo de ellos no está en otro caso ¿verdad? entonces el compañero Víctor otros compañeros ahí se vino y él empezó tratando de ayudar entonces había muchas cositas como el techo el cielo raso donde están las ambulancias pintura y muchas cosas ¿sí? ¿en el inicio donde está mi provincia Cruz Roja le pertenece a alguien donde tiene que pagar el fide o es algo donado para la Cruz Roja no ese inmueble es del Ministerio de Salud increíble pero nosotros tenemos que darle el mantenimiento antes era el Ibai según yo tengo aproximadamente seis meses de ser permanente en el lugar entonces así como a mucho específico no le saldría decir sin embargo que cuando ya se llegó hay muchas cosas que están como dicen obsoletas tan así como los ventanales ya lo que es a nivel técnico sísmico no permiten lo que es las elucías todas esas cosas hay que cambiarlas ya se empezó por el cielo raso ya una parte el compañero Víctor donó otra parte otros amigos de la zona se unieron y hoy nos donaron cien dólares comprado los materiales porque no podemos aceptar el dinero ¿me entienden? ocupamos tenemos una lista de las cosas que se ocupan porque prácticamente tenemos una semana de tiempo para poner todo en reino sin embargo los compañeros socorristas y los compañeros permanentes estamos haciendo todo el esfuerzo para trabajar extra y no dejar descubierto la comunidad ese vehículo nos está haciendo falta ahorita ahorita por ahorita solo tenemos una ambulancia que está trabajando ¿tienes un apoyo de esa lista? sí una pregunta ¿eso es algo que tiene que ser con productos privados o eso es algo que la municipalidad nos podría tener ayuda? bueno ya la municipalidad dio una colaboración muy grande que es anualmente sin embargo eso está destinado solo para combustibles para el pago del personal permanente que somos tres y en próximas estamos buscando el cuarto para poder aumentar la cobertura ¿en qué aspecto la cobertura? es que hasta ahorita el comité está abierto de seis de la mañana a diez de la noche y ya la municipalidad aportó una gran ayuda sin embargo esa ayuda no es para remodelación ok la lista de los cuatro que no se falta para este nuevo cargo es algo donde ya ustedes tienen cotizado lo que cuesta cada cosa como ya se sabe que no puede recibir el dinero digamos que varios escúchame nosotros tenemos un proveedor desgraciadamente se le deben ciento cuarenta mil y un poquito para no estar así como rondeado de los insumos que se gastaron para el invierno toriado entonces no tenemos el fondo ahorita como para decirle a ellos señores denos otra vez ya o como decimos sin embargo esa comitiva está trabajando muy duro y este sábado tenemos venta de carne sana en el comitivo y vamos a tener otra actividad a fin de mes para seguir recogiendo el dinero para sinceramente para meterle mano tanto a las unidades como lo que es el equipo que se necesita creo que lo que está preguntando usted tiene un aproximado de cuál sería el monto para poder equipar el equipo digamos hay un monto de un millón tres mil millones no en ese momento se tendría que cotizar sin embargo si ustedes quisieran nosotros le podríamos brindar la lista de lo que se necesita y ustedes seríamos encargados de comprar el insumo y así ser donado porque pasa esta situación si nosotros recibimos el dinero como tal tenemos que enviarlo a una cuenta a nivel general y en sí la Cruz Roja como tal Mozart tiene una deuda interna entonces cada platica que entra ahí se está observando otra pregunta hay alguien que les gusta o por lo menos les compisó o les compisó el lugar que les abriza la pulmona para saber más o menos los datos que van a tener para poder adecuar el lugar lo básico que tiene que ser que para oír en redondé creo que tampoco podían aceptar dinero entonces la corredería tenía como que crédito abierto para ellos la gente que quería donar iba como a donar a la cuenta de la moncrontería para bajar el gasto creo que así se podría hacer con la subroja la gente que quiera ayudar y que la plata no pase con la subroja pueden comprarse los materiales que se pueda cotizar el trabajo y varios de los que quieran pueden ir a donarlo a la moncrontería para comprar los materiales si no pasan tanto bueno le voy a decir más o menos en sí el costo no es tan elevado sin embargo más o menos ronda a 809 mil colones más o menos por ahí ese es el monto que entre los compañeros hay compañeros que son constructores más o menos tienen el conocimiento de lo que se necesita en ese momento como para tratarte que ya en una semana esté completamente habilitado sin embargo no le digo que si hace falta en pintura cositas mil nosotros hoy hoy que tocamos en pie a la ferretería no saben verdad sin embargo usted sabe que más o menos en estas cosas hay un protocolo ellos tienen que reunirse y ver si ellos nos van a ayudar nosotros teníamos más o menos pensado es muchachos yo creo que digamos aquí entre nosotros nos podemos ayudar con eso si quieren ellos nos pueden organizar y nosotros ya nos está haciendo una lista de cosas y nosotros nos organizamos y nos vamos a la puerta muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos recuerden lo que dijo doña Greta y Sánchez si queríamos conformar un comité en la zona para habilitar obras de infraestructura pública vial que conformáramos ese comité pero yo creo que la gente ya perdió eso ¿está bien? si gusta me regalan gracias 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 Gracias.